de Radiónica y que profe pues nos traen buenas cosas, buenos sonidos y también pues nuevos lanzamientos Tato, te presento a Manuela y te presento a Santiago Manuela, mucho gusto Santiago, mucho gusto Bienvenidos a Radiónica Colombia Gracias, muchísimas gracias Felices de estar aquí Recuerdo que la última entrevista, bueno se han hecho dos entrevistas Una que hizo directamente Pepe en Buenos Aires, la primera Y la segunda, una que hicimos con tres del cuarteto Hicimos precisamente como artistas colombianos de la semana Me acuerdo que iban a salir a trabajar y se retrasaron ahí un poco Sí, qué pena, todos inoportunos No, pero fue el plan de la mañana ese día, esperar la llamada de Radiónica Muy bien, bueno, Serapia, bienvenidos, qué placer, qué alegría Cuánto tiempo van a estar en Colombia, qué los ha traído a Colombia Bueno, a Colombia esta vez nos trae, como siempre dan muchas ganas de volver a la casa Y de mostrar qué es lo que estás haciendo por fuera Siempre es un riesgo muy grande y es una exposición enorme Pero es como totalmente necesario venir acá, mostrar, dar la cara, enseñar lo que, no sé Como mostrar qué es lo que has estado haciendo tan desaparecido todo este tiempo Y bueno, ahí está el disco, digamos, que salió en enero Y pues la idea es presentarlo, hacer, digamos, es como una gira de lanzamiento Ya hay siete conciertos confirmados en estas tres semanas que vienen, dos semanas El sueño de cualquier músico, es tocar, 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 tocar Tocar y tocar Y pues también pensando en que nosotros 10 de agosto volvemos Y no, es bastante incierto cuando podemos volver, digamos Entonces, bueno, hay tres días, qué se puede hacer en esos tres días, digamos Bueno, para los oyentes que hasta ahora se conectan, porque diariamente tenemos nuevos oyentes Yo quiero que ustedes les cuenten de qué se trata Serapia Por qué están por fuera, por qué están viviendo en Argentina Qué están haciendo allá Y pues para que más o menos ubiquemos a los nuevos oyentes Bueno, Serapia nace con un encuentro fortuito De cuatro personas que descubrieron que se entendían muy bien a muchos niveles Nosotros nos fuimos a estudiar a Buenos Aires Y en realidad fue sin planearlo mucho Terminamos todos en un mismo lugar y empezamos a hacer música Y nos dimos cuenta que queríamos seguirlo haciendo Y que nos sentíamos muy bien haciéndolo juntos Entonces, ahí empezó todo Y entonces eso se empezó a volver un proyecto de vida Y la razón de estar en Buenos Aires dejó de ser Es que yo voy a estudiar Y se volvió, es que yo tengo un proyecto que es mi vida en este momento Entonces, ahí empezó todo Y ahí estábamos hace ya tres años Y medio Tres años y medio Y a qué suena, a qué suena Serapia Serapia suena A un rock and roll con tendencia a muchas cosas Siento que es muy versátil Siento que no nos encasillamos en un lugar que permitimos que la música sea Martínez de Buenos Aires ¿Será que está escuchando por radionica.gov.com? Yo no creo que él ni siquiera sabía que nosotros íbamos a estar soñando Pensé que iba a decir Yo no creo que ni siquiera se haya levantado Puede ser Se debe estar desde las seis con su guitarra ¿Ah, sí? Seguro ¿Cómo es la experiencia de ustedes? Y qué pena esta pregunta No, no, bonita esta pregunta más bien ¿Cómo es la experiencia de usar un computador Colocar el radionica.gov.com y escucharse a la distancia? Es loquísimo Es loquísimo, sí, sí, sí A mí me pasó algo muy raro y es que Antes de que empezara toda esta movida con Escucha en Radionica y todo Llegaron un par de personas de aquí de Bogotá a Buenos Aires que yo conocía Y fue como, oh, bueno, Radionica, muy oyente de Radionica Y me empecé como a conectar, digamos que regularmente Tengo muchos problemas con el internet en mi casa Aprovecho y me desahogo Pero cuando puedo como que lo hago porque digamos que me sentía como muy lejos de lo que estaba pasando acá Y me empecé a caer en cuenta que era importante, digamos, viendo todo lo que estábamos haciendo He sido hoy Radionica desde hace años, digamos, desde que era la radiodifosora Y pues es bonito y cuando empezó, digamos que dos semanas después de haber estado comentando Empecé a sonar Escucha y todo esto y digo, wow Y escucharon la canción allá en Buenos Aires alguna vez, uy, ya que estaba sonando la canción Sí, alguna vez Alguna vez el chico que vive en mi casa se quedó Le dije, no, quedaste oyendo Radionica un rato que estaba bien y tal Y me fui a ensayo, creo Y llego por la noche y me dice, man, qué loco, está así Y de pronto empieza a sonar Escucha y yo no entendía si era el disco, si era el iTunes Si era Radionica y pues nada, bonito, es muy bonito, digamos Chévere Es un poco irreal por momentos Es como, wow Pero también demuestra que las distancias se han roto, afortunadamente Que además porque hay que decirle a los oyentes que esta es una banda Que tiene tres colombianos y un argentino Pero es tan colombiana y tan argentina como uno quiere verlas, ¿sí o no? Totalmente Totalmente O sea, igual siempre es como que estamos de visitantes, ¿no? Allá es la banda colombiana, no hay argentino y aquí no hay colombianos Digamos la banda argentina Somos doblemente extranjeros, ¿no? Sí Y obviamente Digamos la banda de 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 Gracias.